... No me va a enseñar el bloque ni mareas a mi como se lleva esto, esto lo llevamos los que sabemos hacer. No es cuestión de mareas alcalde. Es cuestión de mareas y de política. Es mareas que es un pésimo partido político y el bloque que es un pésimo partido político. Es cuestión de la ciudadanía, que precisamos... La ciudadanía es a la que represento yo. Y mareas es un partido demagogo y populista. Ahí estamos. Ahí estamos. Populista. Ahora viene a querer.